Hola, estoy feliz de que hayas tomado ese primer paso para esa vida que sí mereces y aún más feliz de que me dejes apoyarte en este gran cambio en tu vida. Te quiero pedir que desde el día de hoy te empieces a preparar para tu cirugía. No tomes mucho alcohol, no fumes, comes saludable para que este hemoglobina esté en perfecto estado para ese momento maravilloso que vas a vivir. Come carnes, habichuelas, granos, todos esos alimentos ricos en hierro. Y sobre todo, recuerda que tener un poquito de miedo es totalmente normal. No importa, estaré aquí para ti, para agarrarte de la mano, para hablar contigo en lo que necesites. Yo y mi equipo estaremos siempre presentes en todo este camino. Y sobre todo, ten la certeza de que tomaste la mejor decisión y estarás en las manos perfectas que Papá Dios te puso en tu camino y que te guiaremos para ese final feliz.